Yo y mi primo, parte 2 Me vieron, ¿no? Sí, me vieron ¡Au! ¡Oye! ¡Qué me fue para YouTube! ¡No, no, 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 no! No sé si se lo siente, pero acá hay un viento, ¿ya? ¡Hola! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Estoy en mi casa de la hermón! ¡Estoy en mi casa! ¡Pefa! ¡Pefa Pig! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya, para mí! ¡Ya estoy! ¡Papopis! ¡Sí! ¡Papopis! ¡Sí! ¡Papam! ¡Papam! ¡No es el culpable del video! Es tu último día